¡Muy buenas familia! Bienvenidos un día más al canal Bienvenidos a Rainbow Six Y estamos defendiendo Venga, vamos a ver Cepillo Ya sabéis que a mi me gusta el cepo No sé por qué, pero he pillado práctica Al arma, al personaje Luego si llegamos a otra ronda De defensa, no os preocupéis Porque lo cambiaré ¿Vale? No cogeremos otra vez a Frost Pues es que me gustaría asegurar esta ¿Vale? Y el arma de Frost me mola Los cepos Ya os lo he dicho muchas veces, están muy rotos Molan mucho Buen equipo que me ha tocado No tenéis la primera parte porque Básicamente no estaba grabando Soy así de listo Venga Vamos a poner Cepitos con cabeza Por aquí Uno ¿Por qué voy a ponerlo aquí? Porque esto es Típico Lo de entrar por aquí Haciendo La spexia Otro por aquí Porque esto también Es típico Venga Y además pongo aquí Tacata Venga Drone fuera Vamos a poner otro aquí Venga ahí Porque la escalerita La escalerita es muy clave en estos Ya sabéis El enemigo ha encontrado al rehen Vale Van a venir ya Cuidado Cuidado Voy a ir a por el chaleco Que no he pillado He oído ya una bomba por ahí Ya están entrando O sea que cuidado Venga va Yo he oído tiros Lo detrás está el compañero Aquí tenemos hasta el cepo tío No tengo ni zorra Pero ¿Dónde van a venir? Por aquí podrían Uff Estoy nervioso esto gente Bastante nervioso ¿Por qué está disparando ahí arriba? No preguntes ¿Has cuando ven por detrás Y me hacen cucú? Por ahí tengo el cepo puesto O sea que no me preocupa ¿Por arriba? Por arriba no creo que venga Por ahí sí ¿Veis? Cuidado aquí porque van a venir ¿Eh? Nos estoy oyendo Te lo estás jugando compañero ¡Oh! ¡Qué mochita! Mira ese se acaba de cargar Mi cepo Cuidado compañero Bueno ahí Vale era compañero Genial Uff Me van a venir por aquí ¿Vale? No sé si por la derecha O por la izquierda O si están intentando entrar por dentro Madre mía Yo voy a seguir vigilando por acá El cepo me lo han roto Lo han visto Ese ¿Vale? Han visto ese Pero son 27 segundos Vamos a ganar Como no se metan Estoy oyendo Oh Mocha Mocha Vale No pasa nada familia Toma Sí Sí familia Yo no he llegado a contar con muerte Porque me ha herido No me ha matado Y a él le hemos metido La mocha 3-0-1 Zasca En toda la boca Uff Mucha tensión familia Mucha tensión En esta primera ronda Vale Voy a pillarme A Blackbeard Y uff Uff familia Uff Tensión eh Tensiónaca No me lo esperaba No me lo esperaba eh familia No me lo esperaba sinceramente Que fueran a entrar todos por ahí El último No lo estaba oyendo Estaba Con eso de Escucho Pero no sabía si iba ni por la izquierda O por la derecha Y al final mira O sea Se la ha jugado a la derecha Ha salido disparando Más potencia de daño del arma Ya lo habéis visto Pero Nosotros hemos podido llegar A disparar por velocidad de arma Y Zasca Zasca Le hemos volado la face 3-0-1 De lujo la verdad Bien 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 Incluyendo ese fail Confirmado El rehén ha sido localizado Vale de lujo Hemos encontrado al rehén Vamos a intentar ahí Sacarnos unos puntillos Madre mía No nos rompen nuestro escáner Cuidado Cuidado con lo bueno Bueno pues nada Ponemos el escudo Ahí está Escudo que he puesto Y vamos para adelante familia Vamos para adelante Esto no tiene mucha complicación Eso sí Rappel No entréis al saco por la puerta Me encanta No entréis al saco por la puerta Todos por la puerta Por la puerta Todos por la puerta Por la puerta Vamos por acá Venga Vamos por aquí Este hay que hacerlo espectacular Para mí de ahí Aquí lo puedo ponernos Superficio no es rompible Pues nada tío Si no es rompible No es rompible Y listo Pero por aquí igual Sí que me voy a colar Bien Por aquí tampoco puedo No tío Están las paredes blindadísimas Ah no la jugamos ¿O qué? Venga A los noob Si veis a uno ahí Ya no se había volado las piernas Vamos a ver si ya vemos algo Sí He visto uno Ya lo he visto Vale Lo habéis visto todo Es verdad Me bajó Me lo estoy jugando A niveles A niveles carquísimos Pero Echale El antibalas funciona Uf Cuidado Cuidado Que le he metido al revén Cuidado Cuidado Que le acabo de meter al revén Fuego amigo al revén Le acaban de dar al revén ¿Dónde está? ¿Dónde está tío? No lo estoy viendo Vale ¿Uno muerto? No tío No Demasiado Familia Hemos matado a uno Bueno Aquí se verá Como le meto Mucho al compartido Compañero Pero otro nos pilla Vale No pasa nada No pasa nada Familiar 4-0-1 Todo le pone tensión A la cosa Voy a pillarme Al buen Capcom Que me lo pedís También mucho En los comentarios 4-0-2 Uf Bien Familiar Bien Ahí Mira Ha sido un fail mío Vale Lo reconozco No he visto Al de la derecha Estaban todos ahí Muy metidos Pero bueno Bueno Ah Venga No pasa nada Familia Ganamos esta Y partida Y encima Vamos como top De hecho creo que solo hay uno Que podría Si matar mucho Deben mantener al rehén A salvo Tocarnos los bowls Vale El rehén está aquí Esta es bastante GG De De defender Vamos Pues aquí una trampa Para vos Pero vamos Esta es del manual Aquí por si acaso Bueno Esto lo ha puesto Este Lo ha puesto Este sensorcillo Faltan 10 segundos Faltan 5 segundos Me cargo uno La posición del rehén Sigue en secreto Vale Fuera ahí Que no lo usen Trampa para vos Ponla Esto hay que tener que mantener El botoncito Es lo peor Voy a recargar Bueno No creo que usen esta entrada Pero bueno Por si acaso Yo lo pongo Los oigo por arriba Vale No se han detectado Vienen por aquí Iluminate Confirmate Me voy a ir Que me veo No Lo he visto Tío Lo he visto Uff Fuck De verdad Que asco Y le he visto Es lo peor Lo siento familia De verdad Es que Ahí he manqueado Le he visto Y no he disparado Porque pensé que era compañía Y luego ya digo Mierda No es compañero Muerto Vale No pasa nada Lo tenemos bien para defender Hemos conseguido Cuatro asesinatos Muy buenos Creo que esos cuatro asesinatos No van a dar partida Eso espero Las trampas explosivas Están bien puestas Las trampas para bobos Están bien Cuidado ahí Me ha dicho que esa ventana Hay que poner una trampa para bobos Van a defender ahí Van a intentar Mantener la ventana cubierta Por eso no te pueden venir Hijo Mira la ventana Tú cubre la ventana Bien Buena 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 Sí señor Sigue Sigue haciendo agujero Uf Cuidado Cuidado ahí Porque qué hacen No te la juegues Loco Qué bien Dios Como liarla Y es que lo ha visto Tío No entiendo Por qué no ha disparado Tenía fusca Era Pa 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 Son puertos Nos toca atacar Madre mía Vale Me han quitado Al Black Bear Va Vamos a jugar No la conglas Venga Yo lo veo Familia Fijaos que la partida Parecía bastante sentenciada Y nos la están liando Sobre todo el Bird Tray ese A ese hay que intentar León quedárselo Y no manquear Familia No manquear Porque he manqueado Viendo a aquel tío Podría haber cambiado Toda la partida Toda Pero bueno Vale No pasa nada Unas veces Mejor Otras peor Ven Nos han colocado Inhibidor Vale No Lucha contra el inhibidor Lucha Rotito Vale Aquí nos han pillado Contra el inhibidor Padre Pero sabemos por lo menos Donde está el rehén O sea que habrá que ir Con cuidado ¿Vale? Con cuidado Gente No Entrar A lo lloro Vamos 4-0-3 Con que consiguiésemos Una muerte más Y ganáramos Seríamos tops Me encanta el arma Que llevo Con la decoración Esta de oro Tío Muele demasiado Venga Vamos Esperaos Jalo el ratón Se le va Siempre hay superficie No rompible Nunca hay nada rompible Genial Y no se ha enganchado Porque no le ha dado la Venga Por favor Falsedad De Sin camión No he enganchado Tío Porque no le ha dado la gana O sea Así claro Venga Perdona el silencio Pero tengo que estar en silencio Estos son palabras mayores Muchachos Ufff Claro Ponte adelante Vale Vale Muertísimo Vale Cargad por turnos No te pongas delante Vale 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 Lo hemos visto ¿Verdad? Vale Uff Cuidado Cure No Le he dado Si es que le he dado Loco O sea ¿Cómo no le he dado? Vale Vamos con 5 asesinatos Pero Si es que le he dado Tío Le he dado Mira que falso Dios Que falso Vale No pasa nada Queda uno En teoría Uno Dos Que buscas Venga vamos Por favor Tensión hasta el final Gente Si señor Si señor Si Uff GG Y somos top No No vamos a ser top Porque Saleh Se ha cargado uno más Y tiene menos muertes O sea que vamos a ser Segundos Con un 504 Que está bastante Bastante bien Ah no Somos top Somos top De lujo Hemos sido jugador más valorado Pues no sé por qué Pero bueno Tendría haber sido Zabrek Pero creo que ha hecho Daño a rehén O algo así Y por eso hemos sido tops Así que Buena partida Ahí la tenéis Con un 504 Así que Espero que os haya gustado Como siempre Si hay like Compartir Suscribir Lo agradezco Un besito Y hasta la próxima